Acá es un buen lugar para venir como estemos, bien, mal. Yo el otro día hablaba con un compañero de trabajo que es bastante desgenerado, no como nosotros, seguro. Es una torrante y yo le decía, ¿cuándo vas a venir conmigo al grupo? ¿Para qué? me dice. Y no, me mató. ¿Qué le digo? ¿Para qué? ¿Para qué venimos acá? Me dice, la gente va a la iglesia cuando está mal, me decía él. Era todo un desafío hablarle, no sabés lo que es. Él me viene con un buzo, tiene un buzo que tiene triple seis, todo terrible, ¿viste? Y me dice, yo le digo a él, decíle no a Satanás, siempre le digo en joda, y decíle si al Espíritu Santo. Y él me pone música rockera, muy pesada, me pone Cannibal Corp, la música que escucha Jorge, por ejemplo. Y entonces, yo le decía, no, bueno, porque uno, yo me encontré con Dios, le digo, y experimenté un montón de cosas, ¿no? Buenas. Y no sabía por dónde agarrarlo, les soy sincero. Era un desafío bárbaro hablarle de Jesús. Porque uno dice, bueno, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué busco de Dios? No podemos ir a la iglesia, pero ¿por qué busco de Dios? Por lo general, ¿por qué lo buscamos? Porque estamos mal, es verdad. ¿Está mal eso? No, no está mal. ¿Por qué? Dios nos ama. ¿Cómo va Emi? Bien. Saluda a Emi, si no me toma la pelada. Lo saluda el camarógrafo que me agarra así, que me estoy quedando pelada atrás y me enfoca. Así que siempre hay que saludarla. Uno por lo general se acerca, me acuerdo una vez de una prédica que yo escuchaba de Marcos Buit, que él hablaba de eso. Marcos Buit es un cantante evangélico, por si no lo conocen. Y él decía eso, una realidad de América Latina es que uno se acerca a Dios por lo general cuando está mal. Y a mí a veces me da hasta pena hablar, porque me siento el que hace leña del árbol caído, ¿viste? Como que vos te aprovechás. Hay alguien que está mal y digo, eso es porque no te acercaste a Jesús. Y ahí lo matás, ¿viste? Pero hay una realidad que es muy linda, de un salmo, que dice que Dios cambia nuestro lamento en qué. A ver, Papucho, ¿en qué? Papucho, se los presento a Papucho, muy conocido. ¿En qué cambia en danza? Papucho no estudió hoy. El presidente de la Guardia Amorosa de Leda, Papucho, ¿le dicen? Es que Dios cambia nuestro lamento en danza. Es una expresión que hemos hablado muchas veces, la hemos nombrado mucho, y que es muy interesante. Porque nosotros podemos pensar que el cristiano es un superman, o una mujer maravilla, que no va a tener un problema, nunca. ¿Es así el cristiano o no? ¿O es una persona que vive en su tiempo, en su historia, y se enfrenta con sus propias debilidades, con las debilidades de los demás, y con el mundo entero? ¿No? ¿Pasa eso o no? Somos seres humanos todos. No es que el que estaba en la misa, el padre, es perfecto, no mete la pata, el que está con el micrófono ahora es un capo, se sabe todo, bajó del cielo, así. No, no, no. Vine del trabajo, me escapé del trabajo, no me querían dejar venir. Sí, ahora tengo que volver rápido. Es así. Todos somos personas que lo que... Esto me hace acordar mucho, me acuerdo, de un ingeniero que nos daba clase en la escuela técnica, y un tipo que sabía bastante de lo que te decía. Y otro profesor, me acuerdo, que dijo, el único que les puede hablar de eso es ese tipo. ¿Por qué? Porque el tipo salía de la fábrica y se iba a dar clase en la escuela. O sea que estaba bien empapado del tema, ¿no? ¿Se entiende? El tipo no se hablaba de lo que venía de trabajar. Mientras estaba dando clase, lo llamaba por teléfono de la fábrica porque se rompió una máquina. Entonces el tipo te hablaba de eso. Aquel que nos habla de Jesús, tiene que tener un detalle, creo yo, haberse encontrado con Jesús. ¿Por qué si no? Nos van a hablar como quien nos puede hablar de Carlos Marx, no sé, de Immanuel Kant, ¿no? Yo una vez me acuerdo, estaba en una clase de filosofía y me dijeron un filósofo que llamaba Empédocles y me reí mucho y me retaron. Era muy gracioso el nombre. Me retó, me retó el profesor, me dice, sos pavote, me dice, no podía aguantar la risa. Pero me pueden hablar como quien me habla de Aristóteles, Aristóteles, ¿no? Como un tipo que estaba allá, está bueno lo que decía, mirá qué interesante. Pero la fe tiene esa particularidad de que nosotros nos podemos encontrar con aquel de que hablamos. Nosotros creemos que Jesús está vivo y no solo lo creemos, sino que también lo vamos a experimentar en nuestra vida, ¿sí? En nuestra vida, eso es lo interesante. Hoy venimos acá y estamos todos predispuestos a este encuentro con Dios, ¿o no? Medio flojito el sí, ¿eh? Me parece que me responden lo que me tienen al lado. ¿Estamos predispuestos o no? Miren que es la condición principal. Si yo quiero enamorar a una doncella, la doncella tiene que enamorarse de mí también, si no, ¿qué va a hacer? ¿No? Voy a estar yo solo pensando que está enamorado. ¿O no, Jorge? Jorge es nuestro psicólogo de cabecera. Sigue atendiendo varones y mujeres. Es psicólogo unisex. Le digo yo, ¿viste con los peluqueros? Me encanta. Entonces, como me acuerdo que una suegra tenía yo que decía, si uno no quiere, dos no pueden, ¿no? Siempre hay uno de los dos, si te dice que no, estamos fritos. Entonces, en esta relación de amor, más allá de que ustedes vinieron hasta acá, hicieron la cola, se aguantaron el clima y un montón de cosas que quizás les tiraban abajo las ganas de entrar, me imagino, ¿sí? Porque incluso me hablaba la gente desde la cola, me decía, viene un colectivo, viene esto, viene lo otro, hicieron, hacen lío acá. Uno viene con una predisposición que muchas cosas van a hacer que vos te distraigas. Pero el encuentro con Dios ya empezó. No va a ser solamente en la bendición que vamos a recibir de manos de Leda. ¿Sí? ¿Sabían eso? El encuentro con Dios ya está actuando. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dice San Pablo? La fe nos viene ¿por qué? ¿Por qué? Por la predicación. ¿Por qué cosa? Por la predicación. La fe que va a hacer que cuando vos te acerques ahí, el Espíritu Santo actúe, viene de escuchar y aceptar la palabra de Dios en nuestro corazón para que, me encanta cuando Jesús es el ejemplo de las plantas, ¿no? Esa semillita de fruto tiene que caer en buena tierra. Si yo tiro una semilla acá en el cemento, ¿va a brotar? No. Tiene que haber tierra removida con ganas. Así que el corazón nuestro ya se tiene que empezar a remover. ¿Sí? Para que esa semilla se plante y dé fruto. ¿Les parece? Eso es lo que vamos a poder... Hoy vamos a decirle a Dios que queremos que transforme nuestro lamento en baile. Que salgamos esperanzados. Porque para cuando estén solos en su casa, tristes, que los ataque de nuevo la depresión, el desánimo, haya una esperanza. Así para usted también, que me mira así. Que haya una esperanza, que no nos quedemos con lo emotivo de las situaciones. Voy a preguntar algo porque la vez pasada hubo gente que se quejó. ¿Cuánto dura en promedio la bendición de Leda? A ver. La primera vez que viene. Se van a enfrentar a los seis segundos más interesantes de su vida. ¿Cuánto dije? ¿Seis horas? No. Seis segundos. En promedio, en promedio. Siempre hay algún endemoniado que necesita más tiempo. No se rían porque más de uno de ustedes va a estar tirado en el piso y yo me voy a reír después. Van a ver. Hasta los catequistas quedan tirados en el piso acá. Así que, ¿cuánto dije? ¿Seis? Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y te volviste a Tucumán. ¿Eh? ¿O no? Y ya está. La vez pasada una señora salía enojada porque era tan rápido, decía. No se terminó de sacar la mochila, de sacar la foto del nieto que la tenía ahí colgando, que se les acomodó, que ya pasaron. Tuk, 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 tuk. Chau. Y no te diste cuenta. Claro. Es verdad lo que les digo. Pasa. Pasa. ¿Dios no hizo nada? No sé. Yo creo que sí. Vivamos la fe a la que fuimos llamados. Yo les voy a ser sinceros. ¿Qué fecha estamos hoy? ¿11 de qué? ¿De junio de qué año? 2024. ¿Cuántos 11 de junio del 2024 va a haber en la historia de la humanidad? Este solo. Y hay que aprovecharlo o no, entonces. Es el único en la historia de la humanidad. A esa hora falleció el tío. Me dice. Ahora. Hoy. Bueno. Bueno, esperemos que todos estén en el cielo y algún día nos encontremos con ellos. Pero tenemos que aprovechar este día porque es el único que vamos a poder experimentar y que valga la pena cada segundo de nuestra vida. No perdamos tiempo. No perdamos tiempo lejos de Dios. Él puede igual acomodar los tiempos. Creemos en eso. La Biblia dice que para él un día es como mil años y mil años como un día. Él me lo acomoda. A veces perdemos el tiempo. ¿Quién no ha perdido el tiempo en su vida? ¿Ustedes no perdieron nunca el tiempo? Ojalá que no. Ojalá haya alguien acá que me pueda decir. No, yo la verdad que aprovecho la vida al máximo. Pero por desgracia siempre hay algo que nos demora. Siempre hay algo que nos entristece, nos deprime, nos deja sin querer levantarnos de la cama, sin querer sonreír. Es por eso que siempre necesitamos de ese poder de Dios que es el que cambia la realidad. No es magia. Es milagros. Milagros porque Dios hace milagros. La magia no es de Dios. Nosotros queremos, ¿qué queremos? Milagros. ¿No le llegó a nadie el meme de Leda diciendo muchos se sanaron por hacer la cola? ¿No le llegó? No está dando vuelta por todo lado. Más allá de lo gracioso de la situación, Dios va actuando en cada momento. Ella se refería a que estaban afuera las personas y ya experimentaron sanación. O sea, no limitemos lo que Dios hace a lo que nosotros podemos ver, imaginar o pensar. Porque la Biblia dice que aquel que puede hacer infinitamente más de lo que podemos imaginar o pensar, es el que va a actuar hoy acá. ¿Quieren eso? Y esto no es cuestión de emociones, esto es cuestión de que Dios está vivo y actúa. Y eso necesitamos fe. Pero una fe verdadera, cimentada en la experiencia del amor de Dios, en la experiencia de que Dios está vivo. Porque cuando nosotros nos encontremos en nuestro lecho de muerte, que vamos todos a pasar por ahí, lo que nos va a mantener firmes y pensar que en vez de irnos al limbo, nos vamos a encontrar con Dios, es esta experiencia que vamos forjando de nuestra vida. ¿Sí? Y no nos vamos a ir a encontrar con un desconocido, sino con el amor de nuestra vida. ¿Sí? ¿Lo quieren? Amén. Muy bien. Bien, vieron que hay, están circulando expresiones de gente que denuncia porque el gobierno financia esto o no financió o va a financiar o financió en algún momento. Quiero que sepan por qué actuó el gobierno, ¿sí? O las autoridades locales en cada lugar donde va el Grupo Soplo de Dios encabezado por Leda. ¿Por qué? Siempre vieron que se junta mucha gente. ¿O no? Nos pasaba que en ninguna iglesia entrábamos ya, se hacían dos vueltas alrededor de la cuadra de la iglesia, no una, dos vueltas de gente. Los bares estaban enojados porque no ponían las mesas en la vereda, los vecinos que no podían meter el auto, no podían sacar el perro, era un lío. Entonces, las autoridades locales tuvieron que salir en los lugares en los que estábamos a ordenar con, obviamente, la fuerza de autoridad, con las guardias municipales, la policía, lo que sea. Asimismo en Chile, en Chile iban los carabineros, que son como nuestra gendarmería, por así decirlo, a ordenar. O sea, siempre es por eso que actúa el gobierno, porque es una situación que puede alterar el orden público. ¿Se entiende? No es que esto, incluso me atrevo a decirlo, en Chile, donde quizás el gobierno está muy alejado de la iglesia. Aún así, era una situación tan popular que tenían que salir a ordenarlo y a acompañarlo, les guste o no. ¿Para qué? Porque era un lío de gente que se apretaba. Entonces, entiendan eso que viene por ese lado. Bueno, los dejamos, los dejo, mejor dicho. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Un abrazo.